Estamos aquí con Fernando Pavolini. Fernando Pavolini no te suena tanto, pero si yo te digo Tirso, te vas a acordar rápidamente. ¿Cómo le va? ¿Don Tirso le digo? ¿Cómo lo llamo? No, si apenas tengo, voy a venir de 74. ¡Re joven! Porque trabajo nada más que 15 horas por día, sábado y domingo. 15 horas más gratis. No, pensé que era después de mi nombre porque tenía que... ¿Alguien vive? Cange, cange, cange. Necesito, el intendente me cedió en un lugar donde yo pudiera trabajar, helado. Entonces hoy tengo mesa, muebles, todo el equipamiento, herramientas, eso lo cangeo. Para quienes, bueno, por ahí le suena el nombre Tirso, hizo muchas cosas que ahora rápidamente nos va a contar, pero entre las cosas que lo ha llevado más a la popularidad es este Cristo en las sierras, un Cristo gaucho. Sí, sí, es un Cristo judío, diría yo. Judío. No, un Cristo comercial es el marquetinero rubio de ojos celestes y nación en judea. Claro. Y el suyo es más. Eso fue de casualidad, porque después leyendo un artículo, los judíos tienen nariz prominente, pómulo grande, medio doblado por su trabajo de carpintero, y no tenía que ponerle cada uno, hice muchas, muchas notificaciones. Bueno, la cuestión... ¿Se parece algún familiar, algún amigo, algún... cuando después que lo terminó, dices, esto se parece a... Los curas que venían a visitarme, lo primero que sorprendió, qué buena escultura, qué buen escultor, yo nunca fui escultor, es la primera vez que lo hago. No, 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 es muy creyente, no, tampoco soy creyente. No, es verdad, es cierto. Claro, claro. Lo hizo para sacarse un gusto, porque usted arrancó muy joven. Sí, sí, sí. ¿Haciendo qué? De joven yo hacía pizarrón a los siete años, con retratos en la escuela normal de las flores. A los siete años. Sí. Y después me volví a dar una profesora a estudiar a La Plata. ¿La profesora? Sí, a estudiar pintura. No, soy escenógrafo. ¿Qué escenógrafo? Y en esa época era raro irse a estudiar escenografía. Están hechos dentro y fuera del país más de 300 películas y demás. Eso es lo profesional. Pero yo ya hacía historieta, hago caricatura, hago muebles, es un útil uso y ayudo a la gente. Eso me satisface porque tengo reconocimiento, pero no usando los medios. Vamos a decir que es un poco reticente a mostrar todo su trabajo. ¿Qué le da? ¿Pudor? No, 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 no. Es que yo creo más en el boca a boca. Ajá. ¿No? Y lo que uno ve en la calle, cosas. No te voy a dar la lista de amigos que tengo y famosos. Seguramente. No, de todo. Mira, veo mucho más de 10 retratos. ¿Famosos también? De acá de Tandil. Sí, no, famosos. De todos lados, claro, si fue escenógrafo habrá visto. Sí, qué sé, el otro me mandó Enrique Fillo de Alemania, Pipo Pescador. Este, compañero mío, si nos recibimos juntos, viajamos juntos. ¿En serio? Sí, sí. Él hacía los decorados a él. Después de otro, que... Amábamos, amábamos a Pipo Pescador. Bueno, los que nos cuidamos. La nota me pone, mira. Ah, sí, es verdad, está cumpliendo la china. Sí, porque no habla de, bueno, cosas que no... Que no me hagan nada que decir. Son un libro de todo. Y que tiene muchas notas y cosas que se exageran a veces, ¿no? Y de todas esas escenografías que armó, ¿cuál es la que usted dice? Ahí está. A lo mejor no sé si fue la más exitosa, pero... La carrera de la provincia de Buenos Aires me invitan en primer año. Sí. Y yo me recibí con un promedio de 8,88 y estuve estudiando 6 años. Ah. Y, bueno, no sé qué cantidad de materia. Claro. Más que un arquitecto. Sí, sí, la carrera de escenógrafo es una carrera muy pesada, muy pesada. Sí, bueno. Pero, bueno, y anduve siempre de la mano de mi maestro, que me llevaba a todos los lugares. ¿Quién era su maestro? Saulo Benavente. Ah. Uno de los tres grandes. Nada más ni nada. Mi hijo se llama Saulo, en honor a él. Ah. Este... ¿Cuántos hijos tiene? Dos, Carla y Saulo. Ajá. ¿Y qué dicen de su obra, de su trabajo? Eh, yo no, no... Y sí, pero los ven en capital, nos vemos, hablamos por teléfono. Sí. Creo que ahora uno está en Europa, mi hija, creo. Este... Hace un rato que no nos hablamos, pero bien, todo bien, ¿no? Claro. No hay... No hay problema. No, 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 para nada. Bueno, le mandamos esta nota por ahí, se la mandamos por WhatsApp. ¿Eh? Sí, sí puede ser. Sí, sí, se la mandamos. Así, así escucha un poquito y de... No, yo estoy enterado porque busca y... bueno, yo me entero porque también busca, ¿no? Porque, no sé, usted es más reacio, le gusta estar más trabajando. A mí me gustan los pajaritos. Ah, te voy a dar con la paloma. Sí. Me gusta el verde, me gusta el silencio, me gusta la naturaleza. Este... Un poco osco, ¿se define? No, no busco. Yo me creo en un pueblo y a mí siempre en el campo, y bueno. Y las vacaciones mías siempre en el campo de algún amigo y demás. Este... Y bueno, no sé, eso me gusta, no me gustan los bocinazos, no me gustan. Eso, yo dejé de Buenos Aires, en la oficina mía la teníamos en Carlos Penelí 53. Sí, así está el obelisco. Pero, 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 pero hoy se moriría con toda la marcha, los estudios, los... No, 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 y con los robos y demás. Y un buen día dije, me voy, me separé, le dejé un auto, se tenían uno para las vacaciones y otro... En Cholera y Charca vivía, un edificio. ¡Mmm, hermoso! Este, y dejé un estudio con dos mil libros, no fue nunca más. ¿Se escapó? No, no, yo cuando corto, corto. No, pero ¿cuánto? Estamos hablando con Fernando Pagolini, más conocido como Tirso, contándonos un poco de su vida, y bueno, como decíamos, esto del Cristo en las ciegas, una de sus obras más importantes, pero él me decía antes de entrar, para mí no es la más importante. Es grande, claro, por ahí eso, pero muy visitada. Sí, sí, lo que es, lo supera lejos, lejos del picapedrero. Y estos cinco que estoy haciendo, están un poquito más arriba todavía. Recordemos, recordemos que el proyecto original de estos picapedreros, se colocaron ¿cuántos? Uno solo. Uno solo. Te cuento algo que me da miedo ese. A ver. Un día, se me ocurre, a través de una foto, que está en Quique. Sí, yo recuerdo que mostramos acá, una foto original, de un picapedrero de la época. Es el mismo que está en el coche, entonces lo hice. Hizo la réplica, que es la que está. Se la dejó en la historia de algún guía. Se la dejó, sí, al intendente. ¿Usted lo conocía, mi intendente? Lo conocí cuando regalé al hospital, al cumplir 100 años, una, un, me hizo una nota, se lo puso celoso. ¿Quién se lo hizo? Me está sacando el canal, porque me hicieron dos notas, de hecho, los dos bufés del hospital. Sí, sí. Y después, un cuadro que lo entregué al cumplir 100 años, que lo tienen en el despacho de Fernando Fernández. Yo no veo una relación con todo el mundo, realmente, ¿no? Sí. Es decir, yo me acuerdo de los que, no me acuerdo de la policía cuando lo necesito. Me acuerdo siempre, voy y me llevo una cosita de esta, o al hospital lo mismo. Pero los que hacen cosas, tienen una... Tienen algo suyo. Sí, pero que yo sepa que es buena gente, que hacen las cosas. Se ha abocado mucho a esto de dar sin esperar, sin esperar algo a la cara. Cuando me dicen, lo nombré, Fernando Fernández, me dice un día, hay tres cosas que no se pueden olvidar nunca en la vida. Primero, cuando uno se enamora. Después, cuando uno era el objetivo económico, la casa y demás. Yo, durante más de 10 años, ganaba algo así como 10.000 dólares por mes. Y 7.000 por mes. ¿7.000 dólares? Sí, porque tenía cargos altos, porque tenía contrato de acá, porque era el único que empezó con los nuevos continuos. Sin embargo, llegó un momento que eso no lo llenó. Bueno, llegué, recién renuncié, entonces me dieron una pila así, y dije, bueno, voy a hacer algo, me convocan a hacer el... Bueno, esto es otro libro para mí. Hay dos edificios túdores en la Ciudad de Buenos Aires. Duró muy poco, como... Hay una cruza entre el Renacimiento y el... Verdaderas reliquias. Claro, una rara mezcla. Un palacete. Claro. Palacete, Anchorena y Charca. Y ahí estuve con 30 personas, uno que restauraba las alfombras chinas, hice una réplica de un restaurante arriba, en un lugar después de belleza, de qué sé yo, muy palacete. Este... Bueno, hice el presupuesto y después terminé con... Yo lo haciendo dorado la hoja. Pero, bueno, ahora se viene la fiesta del Salame, primera edición. ¿Y qué le pidieron acá? ¿O usted se ofrece? Yo soy de la familia Cañal y Siquete, todo eso lo he hecho yo, el muñeco, los cuadros, todo eso es... ¿Todo? Todo, todo es obra mía. Es bueno, sin contar negocio, no se puede hablar mucho, pero, por ejemplo, lo de Martín, el que hizo la guerrilla, que es copia de este, pero es mucho más grande. Después, después, el Ángel, el Boriche, Casa de Piedra, no sé, la cantidad de cosas que he hecho. y ahora para esta fiesta bueno, me tiraron cinco títulos que tienen que ver con los chicos tienen que ver son todos educativos y que tienen que ver con el chacinado con los salames entonces me dicen vamos a hacer una mamá chancha que vendría a reemplazar al sapo claro, que tenía la boca abierta la chancha tiene la boca abierta está toda la cría ahí está un relieve parece de tres dimensiones y se retiran yo creo que lo que estoy haciendo hasta ahora tienen las manos todas de trapintada de color naranja le estoy viendo un poco de blanco entonces los chicos compiten cada uno tiene un color distinto de maíz unos blancos y otros ¿en qué material está haciendo eso? el tergopor tiene tela para que no se rompan tienen piedra adentro para tergopor ¿cómo no lo conocía antes Tirso cuando yo hacía todas las cosas de chicos? las obras de teatro nosotros nos conocimos en el otro canal que yo le hice el estudio le hice un montón de cosas que cosa no bueno y eso va a ser uno de los juegos y yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo claro y lo cobré lo cobré porque me decía tanto que me agarré mi mano y ahora quiero mirar a más cosas ¿más juegos? ¿más cosas? pero eso es algo no, no, no yo tiro ideas y las desarrollo claro tiene ideas locas y me encantan no, no, no yo hablo de esto que me gustaría así terminar transmitiendo yo cuando comienzo a dar las clases le digo mirá las técnicas se aprende escultura eso se puede aprender lo que no se puede aprender es la creatividad pero se puede estimular entonces yo le digo mirá hacer raya cosa y hacer raya qué sé yo así, vacío inconsciente entonces hay raya fíjate bien me parece que ahí hay un perro ¿usted está dando clases? ahora no ahora no toda la facultad claro claro este y bueno pero así todo tenemos esto de cómo podemos generar algo útil yo levanto cosas de la calle y las trabaja y ya empieza a pensar no, no y después las termino regalando sillas, lo que sea claro me hago y a la gente que te tiene necesidad ¿no es cierto? claro o si no después la sorpresa permanentemente yo creo que la persona que es creativa no debe perder nunca la capacidad de asombro ¿no? de encontrar algo y decir ay esto voy a armar algo y después qué lindo quedó este vuelvo al tema de la creatividad es inacto no sé cómo explicarte yo encuentro cosas pero hay cosas absurdas y si usted va a hacer con esta basura algo se le va a ocurrir no, no yo sé que van a salir cosas después yo necesito todas las cosas yo tengo el taller claro después lo despacho va bien Tirso el sábado vamos a ver lo que hizo usted acá en la fiesta va a estar ahí ¿qué va a hacer? ¿se va a esconder? ¿va a ver cómo los chicos juegan? no, yo empecé a trabajar todos los días a las 6.20 de la mañana empiezo a trabajar y como venía doblando con las dos ruedas y seguía hasta ahora y ahora ha sido hasta mañana a la mañana ah ¿y cuándo descansa? nunca no se observa no es buena salud porque hace lo que le gusta ¿sabes por qué? porque hace lo que le gusta sí, sí eso es lo que tengo claro yo disfruto lo que hago se le nota y bueno espero que no me doble pero si me quedo me quedo medio dormido pero yo tengo que terminar para esto es una enseñanza en la profesión nuestra se firma qué sé yo Martín Fierro sí a tal hora mi maestro me dice mira se firma a esta hora te dejo los planitos y decir los muchachos son todos profesionales se exprita a tal cosa y tiene que dar todo esto y después la gente hay que ir a juntar Jullo que se lleve Paja Brava o otros carpinteros y llega son carísimos los estudios claro mientras quien era uno de los actores que hacía de Martín Fierro una muy minda de Alcón Alfredo Alcón cuatro veces muy exigente Alcón sí sí y por eso fue el número uno indiscutido Tirso ¿cuántas a negros? tal vez no te lo tenés que invitar nuevamente en otra manera ¿quién te va a contar un poco de historia pero eso me queda ahí sí a veces cuando así me pongo los los balardones sí quiere que otro día nos venga a visitar de material claro nos sigue contando todos los proyectos todas las cosas además todo lo que digo es documental es que yo le creo no necesito no le cremos Tirso un placer tenerlo acá me encanta cuando vienen personas así que hablan con tanto con tanta pasión con tanto amor por la tarea que hacen y eso es el legado más importante me parece ¿no? bueno yo quería bueno era el modo de comentar esto que estoy haciendo cuénteme cuénteme rapidito rapidito esto rápido es así de acá salió la maqueta sí estamos hablando de los de los de los picapedreros esto está hecho en un departamento con recortes que juntaron de la calle que se dio ayuda de amigos siempre materiales claro le vamos contando a la gente de la radio que vamos compartiendo imágenes bocetos de los picapedreros que son sacados de fotos reales de picapedreros reales estas son las propuestas de los nuevos que le decía a mi que eligió ¿y para cuándo cree para cuándo cree que va a estar hecho? no sé me va a cerrar cogote porque esto lleva mucho trabajo este por ejemplo de esta foto es porque se trabaja con modelos el modelo soy yo ¿ah usted mismo? yo tengo dos espejos también ¿sabe que yo al Cristo le veo un parecido a usted? no ¿al Cristo de la sierra? sí le veo un aire ahora que me dice que usted trabajaba de modelo para ver esto por ejemplo no se dibuja este es el picapedrero claro se dibuja de todos los ángulos entonces ¿cómo se verá de espalda? pone un espejo acá del otro allá y lo ve y ahí va el mando qué bueno la verdad un placer Tirso Fernando Pavolini lo vamos a invitar nuevamente para que nos cuente bueno en todo lo que está trabajando y está bueno irme echando con todas sus historias porque tiene una trayectoria tremenda tremenda le agradecemos mucho